En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media ni un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que había en tu pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alemando tu castigo Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pero pensarán, que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres, que andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte, siempre me voy tropezando Es que te tomas mala suerte, o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachado y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachado y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas, paseando botellas y ándale Afinemos las guitarras para cantar El corrido Con una pena profunda de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores, a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de lo más soporte, esos señores barreras Fidencio tenía una sopa, escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste amigo para poder defenderte Pero soy mejor que tú y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres que no se saben rancar A Margarito y a Félix en el río grande mataron Eran de lo más soporte, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas, cuantos barreras quedamos Ya esta otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los Najeras también, que muy buena leña son Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosas, que se llenan y de cosas Te entregaricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor, un cerillazo que de pronto se apagó Amor, si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor se paga Al mío le paga normal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor, un cerillazo que de pronto se apagó Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de Guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían Porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobardemente Él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Saludos a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas De la Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido Petra Guachar fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano Con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas Y el otro el Chacamentado Son los que más Los cuernitos de Chivo Han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado Voy a cantarles señores Mis canciones con afán El año 72 Me separé del lugar Por situación de pobreza Aquí no se puede estar Trinira Ocampo les dice Que escuchen bien su corrido Son recuerdos mencionados De lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso Que alguien quede resentido El año 72 El de Tlánipa partió Con una grande tristeza Al fin él se decidió Dejar su rancho querido Y al norte se dirigió En un tres estrellas de México Yo salí con rumbo para Tijuana Señores me dirigí Para buscar un pollo Y así poderte seguir Jamás echaré al olvido A este bonito lugar Donde paseaba contento Con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas Era un gusto Era un gusto a todo dar Hago recuerdos del tiempo Y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres En el rancho En el olvido Y yo me voy Para el norte A ver que suerte es conmigo Bonito rancho Tlánipa Donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto Disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva Como una grata memoria Planilpa Guerrero es el pueblo Donde nací y crecí Donde mis padres me crearon Con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir En el año del ochenta La judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo Fue el que lo denunció Y como no es cobarde Él nunca se desvindió El día catorce de junio La judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se carcajeaba Como ya estaba en diablar La muerte no le importaba Pueblo de Izcapuzalco La judicia lo agarró Pero como es creyente A un santo se comentó Y como no debía nada La judicia lo soltó Adiós todos mis amigos Yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido Compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he robado Mi nombre es Tidido De Tlánimba originario El lagún terre del año Tres de la tierra Paseaba Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que lo liaba En San Nicolás del Oro La amapola ahí sembraba La preparaban en vidrio Y las fronteras cruzaban En Acapulco guerrero Los soplones no esperaban Juntos con la federal Pa' ver cómo lo apresaban Lo llevaron al penal Para vivir es un proceso Se quedó el número uno Pero se encuentra contento No me despido Acapulco Porque pronto volveré Por sus calles alumbradas Gustoso me pasearé Se despide el número uno Se despide el número uno Más no lo verán caer En un avión pasajero Viajaba yo Viajaba yo muy seguido Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Música Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música Música En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Música Ya me voy Ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Con cariño y gran respeto Cantaremos la canción Música A doña Felipa Arroyo Rivera con mucho honor Diosito la bendecido Por ser de buen corazón Música 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 Le viven todos sus hijos Música Y da gracias al creador Música Música Es una familia unida Que se ven con gran amor Por eso con gran cariño Les cantamos la canción Música 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 El señor José y Sofía Música Que Dios los tenga Que Dios los tenga en el cielo Música Que en su mansión celestial Descansen en paz Pedimos Tarde o temprano Sabemos Que ese es nuestro destino Música 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 China guapa es famoso Va gente de todas partes Música Por sus aguas tan preciosas Aquellas aguas termales Y luciendo al lado vemos Sus tan preciosos volcanes Música Señora Felipa eres Una mujer muy valiente Música Música Ha tenido altas y bajas No reniega de su suerte Para comprobar lo dicho Mucho menos se arrepiente Música 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 Arriba puebla querido Arriba sus melodías Música China guapa es orgullo De sus mujeres bonitas Se parecen un encanto Hasta parecen benditas Música A la señora Felipa Le dice su adorador Música Que de ella está enamorado Por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa Fue un regalo del creador Música Cuando el sepulcro lo cubra Desde ahí la seguirá amando Música Porque ha sido su querer Y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos Muy lindos y bien gateados Música A doña Felipa y familia Arroyo Riverazo Música Sus amigos de Guerrero Los saludan con honor No les decimos adiós Nos vemos otra ocasión Música En un camión pasaquero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ocasos negro De vera encantadora Música Por ahí llegando a los mochis Yo le di bueno Modales Le pregunté que londera Me dijo que de no jale Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de Plano Se dejó dar un besito Música Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa sea que esta borra Agua creta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música En Santa Ana y Guatamán Siempre fui muy mal tratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virreo Colorado Y al cantarle a sus hojas Le canto a su lindo estado Música Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Si quitarme la vida o ponerme a beber Quiero todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y yo te atoro con locura Pero pronto con pasión Yo te conozco y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Música Para mi no acaba de ser la vida Música Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Música Gritando tu nombre Y tomando licor Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Amigos he copiado Hay tristes torrenclones Con lágrimas y duelo De varios corazones Música Se encuentran afligidos A veras noche y día Porque les falta el néctar De sabor de alina Y que un jardín lucido Teresa se perdió Música Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Música Porque les falta el néctar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por doquier Música Música Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Por las dulces aromas Que el viento arrebató Música Pues la flor tan divina Que el muerto está apresada Que encuentra algo marchita Triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando por el dolor Música Por el campo se enjanece Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Música Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Por el levitayada Música Música Trae un sentimiento Trae un sentimiento Pero muy adentro Música En el mero fondo De mi corazón Música Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor Música La mujer que quise Me dejó Por otro Música De seguir sus pasos Y maté a los dos Música Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Música Una mujer que quise Y me dejó Y me dejó Por otro Música Música Y él seguí sus pasos Y maté a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Me dieron sin convención Veinte años de prisión Música 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 Aléjate de mi Yo en nada Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencor Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicho y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cómo estoy herido Música Poeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencor Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicho y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Mi retrato no tiene la culpa Del coraje Que sientes por mi Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber Mal de mi Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mi Y la gente Que a veces Me ha visto Sin reserva Le puedas decir Que yo soy El padre de tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Música Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mi Y la gente Que a veces Se me ha visto Sin reserva Les pueda decir Que yo soy El padre de tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato Mi retrato No tiene La culpa La culpa El que un hombre se exprese mal de una dama Solo Yo quito a cada quien Lo que merece Nada más A la madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Los engendró Y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores En ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza Y llegan los problemas Y empezamos a notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas Que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Las parejas Las parejas Que se casan Por la iglesia Juran Compartirse Las buenas Y malas Pero en poco tiempo Surge Lo contrario Se van con otro Y sin importarles nada Son muy pocas Las que a veces Se arrepienden Y el perdón No los piden Arrodilladas Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que las llevan Dos quedan muy grandes No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único Que si les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Lo único Que si les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes amigos presentes Con el internacional dueto El 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 Y por esa calle Uribe es la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se acabó y sonreía, pensaría que le rogaba Que ella falló Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el pateón Mariano Molina en dulce y su pamaca en guerrero Se distinguió como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa A su casa muy confiado Música Y un policía federal A su carro A su carro marcó el alto Le pidió Le pidió su documento Música Que Mariano no lo traía Música Música Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Música 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 El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía De lo que siempre traía Música Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Música Música Agonizando Mariano Estas palabras Estas palabras decían Música Música Acávame de matar O te perezar Algún día Música Música El patrullero también De grabarlos De elegancia Música Música Por radio hablo a la central Mandarán Una ambulancia Música Música El dulce fue conducido Música Música Hasta el puerto de Acapulco Música Música Pero iba muy mal herido Música Y salvarlo No se pudo Música 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 Adiós mi querido amigo Música 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 ¡Gracias!